La cantante veracruzana Yuri se encuentra de nuevo en la polémica, ya que anteriormente había sido señalada en repetidas ocasiones por su postura en contra de los derechos de las personas LGBT+, y de las mujeres. Una vez más, sacó a flote sus ideas. Durante una entrevista con el periodista de Univisión, la intérprete de Maldita Primavera, aseguró que el aborto es un asesinato. Yuri también dejó en claro que ella está en contra de que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo y de la libertad de elegir una maternidad. Es decir, Yuri expresó estar en contra del aborto. Señaló que para ella abortar es estar matando una vida. Claro que tenemos el derecho de decidir sobre tu propio cuerpo, pero de matar una vida no estoy de acuerdo. ¿Estás matando? ¿Es un asesinato? Sentenció Yuri. Como era de esperarse, la postura de Yuri ha dado mucho de qué hablar. Fue señalada por su postura que atenta contra una decisión libre de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.